¿Y eso que están ahora haciendo la gente? ¿Eso conviene de hacerlo de chifrar? Sí, a mí no me gusta porque debe de ser una... depende del nicho, por ejemplo, voy a aplicarle. El tema con el chifrón es que no da la privacidad. Entonces, lo que hace para algunos nichos de mercado, si el apartamento no tiene privacidad, pues no se puede. Ahora, si en el edificio es un apartamento por piso, no pasa nada que yo pueda tener el perímetro en una estructura de hormigón o mampostería, porque es lo que me va a soportar. Y la parte interna del apartamento en Chijroc, no pasa nada, porque la privacidad es el mismo apartamento. Ahora, cuando yo voy a dividir un apartamento de otro en Chijroc, va mal. Entonces, no me gusta. Esa es una. Dos, la cultura dominicana no está acostumbrada a la cultura de los gringos allá. Y cuando ve algo de Chijroc o de cartón, no apaga o no vuelve. La primera la pasa, pero la segunda. Entonces, necesito saber eso. En este tema de privacidad, que estoy acompañando un posible duelo de un familiar o una gente que necesita mucha privacidad porque se operó. Lo que necesita es descansar. Las habitaciones no pueden tener ventanas. Tienen que ser habitaciones que sean acústicas. De manera que un motor que pase por el frente del terreno no se oiga. Porque estoy con la cachucha de que voy a subirle la calidad de vida a esos que están pasando por una operación y me voy a asimilar mucho a lo que están pasando. Y me voy a aparecer mucho en un hospital que no tiene ventana, que no venta el ruido, que tiene mucho aire acondicionado, que son pequeños, pero muy cómodos y muy limpios. ¿Me entendió? Y ahora sí, yo hago una mutación y Andrés se hace rico. Así sí me gusta. Así sí me gusta. A veces uno dice, Calderón, yo quiero usar Chirro porque me da una ilusión de que puede salir más barato. A veces el concepto de barato o más económico siempre va a ser correcto si yo miro el objetivo de mis clientes. Los clientes que me van a rentar, ¿qué quieren? Privacidad. Quieren seguridad. Yo he entendido ese objetivo y digo, ok, Chirro sí o no. Hay otros mercados que el Chirro es válido. Hay otros nichos, otros problemas que se les suena, que sí, sí es válido. Y ahí nos vamos. O sea, depende el uso. Depende. Andrés, el error que todos cometíamos, comenzando por mí, era que uno se paraba en puñal, ahí mismo en el reino. Y uno veía a Andrés, como está usted viendo en la cámara, Calderón, pues aquí hay apartamento. Calderón, pues aquí también. ¿Verdad? Y yo lo veo ahí, los apartamentos. Y uno decía, bueno, si ellos tomaron ese camino, si ellos hicieron eso, pues yo tengo que hacer lo mismo. Porque como yo no tengo una idea muy clara, me voy a apoyar en lo que ya tradicionalmente han hecho. Y lo que pasa es que sin darnos cuenta, clonamos o hacemos algo muy parecido en el tamaño, la cantidad de habitación, el color, la forma. Y sin quererlo, ahí comienza el grave error. Comenzamos a competir por precio. Porque el mercado se acerca y dice, ¿por qué tengo yo que pagarle a Andrés más dinero si al lado va hoy uno igualito? Y cuando van al de al lado, dicen al de al lado, ¿por qué tengo yo que pagarle a ti más si Andrés lo tiene igual o más barato? Entonces, en esa guerra de precios, se lastiman los dueños, se lastiman los inversionistas, porque hay mucho como que de lo mismo. Hay muchos que están resolviendo el problema al mismo nicho de mercado. Entonces, ¿cómo yo me volteo a ver cuál debe ser la dirección correcta en ese terreno? Andrés me dice, Calderón, allá arriba, aquí en Puñal, están haciendo un hospital. Y alrededor de hospital, alrededor de esa fuente de gente, alrededor de esa, se generan necesidades. Que si yo la pongo en contexto y la ayudo a que esa gente que van, que van al hospital, que se lo voy a explicar ahora, puedan resolver su problema. Pues de paso, yo me voy a hacer como que rico, porque soy el único en Puñal, alrededor de ese hospital, que está atacando un, no en un segmento de nicho de mercado específico. Y ahí que está el oro, por ejemplo. Ah, por ejemplo. En los hospitales se dan varios casos. Les voy a mencionar algunos. Parte de los casos es que de los otros pueblos que están cerca, Andrés, de los pueblos que están más cerca al hospital, van allá a tratarse. Pero en ese tratamiento hay enfermedades que son de largo plazo, que duran uno, dos, tres días el paciente interno. A veces duran semanas o meses. ¿Y qué pasa? A los familiares se les hace más fácil rentar un apartamento que les quede detrás del hospital, en vez de estar dando viaje todos los días de dos o dos horas, para acompañar a su familiar. Si mi mamá se enferma, si mi papá se enferma y está en las últimas, eso puede durar un día o puede durar dos meses. Pero mientras tanto, la familia tiene que resolver y tener gente cerca del hospital, porque no todos los hospitales tengo espacio para que me cobijen, por falta de cama, por lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si atrás del edificio del hospital hay un edificio de apartamento que no está visto para ser apartamento grandote, sino apartamento muy sencillo, que no está visto para ser cocina de lujo, sino cocina muy básica, que no está visto para ser apartamento con piscina, sino sencillamente para que me pueda cobijar, pues ese se convierte en un apartamento que está entendiendo el dolor de la familia y que está llevando los metros cuadrados, la cantidad de habitaciones, la cantidad de parqueos y todos los requerimientos para que les funcione bien, pero para ellos. Porque cuando ellos voltean a ver el apartamento de al lado del vecino de Andrés, se dan cuenta que son apartamentos muy grandes o muy lujosos o muy caros, que no están en plan de rentarlos porque quieren algo por bajo tiempo. Me doy a entender. Entonces, ¿qué pasa? Si la primera fase, Andrés, lo primero 6 o lo primero 8, como que me funcionó y todavía siento amperaje en el hospital, edificio 2, edificio 3, edificio 4, y ya el hospital trabaja conmigo. Después me voy a nivel 2 y hablo con la directiva del hospital, que ya tengo volumen y hago paquetes también para la gente que trabaja en el hospital, para los médicos, para los que vienen de universidades a hacer la pasantía por 5 años. ¿Me entendió? Y me voy a otros escalones de largo plazo, pero todo alrededor del hospital. Y cojo el edificio y lo pinto del mismo color del hospital para que visualmente parezca que es la misma institución. ¿Me entendió? Hago un clon conceptual. Entiendo el hospital, que quizás tiene un concepto minimalista, y cojo la forma minimalista del hospital y le hago yo la misma. Cojo el color, le hago yo la misma. Y los materiales son los mismos. Yo tengo mi libertad. Y la gente comienza a inducir que el hospital y el hotel de hospital es lo mismo. Y ahí Andrés se hace rico. Miopía de Valor, volumen 2. ¿Me entendió? Así sí me gusta. Se da cuenta que otra persona que tenga un terreno en Puñal, como usted, no lo va a ver. Va a estar muy lejos de lo que estamos hablando. Por eso siguen haciendo lo mismo y por eso los dos siempre son chiquitos. Perfecto, sí. Así. ¿Qué otra pregunta, Andrés? Es importante, Andrés. También hay algo importante. Cuando yo tengo otro tipo de proyectos, el error que yo cometía antes es que no lo hacía por etapa. Aunque uno tenga, Andrés, para hacer 30 apartamentos, no. Comenzamos con 6, no con 30. Y del mismo negocio, de lo mismo que me produzca, Andrés, yo me voy a 6 más, a 6 más, a 6 más, en el mismo terreno. Lo que pasa es que desde el principio, Andrés, desde el día 1, aunque yo no vaya a hacer los 30, tengo que coger mis 750 metros y hacer un proyecto en conjunto para saber dónde voy a colocar, distribuir la tierra. Dónde va a estar la cisterna, dónde va a tirar los accesos, dónde va a estar todo. Y después, con los años, poco a poco me voy echando. De manera que no me decapitalice. Y yo puedo entrar cada vez más fuerte. Así sí me gusta. Así sí me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Lo otro. Andrés tiene que tener la facilidad de que los apartamentos, los 6 o los 8, no sean aislados. ¿Qué quiere decir eso, Calderón? Es muy probable que a veces vienen familias grandes, de pueblos que están muy lejos, ¿ok? Siento que están muy lejos. Y yo pueda, estos dos apartamentos pequeños, unificarlos a través de una puerta. ¿Me entendió? De manera que el cuarto piso, el tercer piso, abrimos una puerta, unos familiares de la mamá del lado de la izquierda y familiares de papá del lado de la izquierda. Pero se comunican. Y al comunicarse, pues entonces se acompañan en un dolor, porque tienen un dolor. No es fácil, Andrés. No es fácil cuando están en las últimas a través de un cáncer. No es fácil. No es fácil. Entonces, hay que entender el dolor que tienen ellos y resolver el problema nosotros en ese momento difícil. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otros upselling que deben tener el edificio. El apartamento ya debe venir con un buen internet. Voy a elevar la comunicación, que es lo que le sube el estrés a ellos. Mucha comunicación en internet, un buen internet. Lo segundo, voy a tener amenidades básicas. Una señora, una señora, que atiende el edificio entero y le resuelve todo. Desde un café por la mañana, ¿ok? Desde un café hasta comunicarse con la secretaria para ver que ahora pueden recibir la visita en el hospital. ¿Me entendió? Que ellos sientan la vinculación del edificio de apartamento con el hospital 100%. ¿Se da cuenta? Entonces, el otro que está durmiendo ahí, que ya sabe, no tiene que fajarse a esperar a donde el cosa, no tiene que fajarse a esperar en el hospital a que el doctor lo aparezca o que termine la cirugía. Sino que se van, en vez de pasar ocho horas sentados en un pasillo, se van al apartamento cómodo con aire y como están conectados, le avisan. Mire señora, aquí está la pantalla, aquí ya pueden venir, ya tienen reservas, ya pueden pasar. Y que dice la gente, wow, pero el apartamento de al lado no me brinda eso, pero el apartamento de al lado no está vinculado. Y yo les resuelvo la vida. Aquí no hay piso caro, ¿verdad que no? Aquí no hay, André, cocina de oro. No, aquí estamos gastando, gastando la mitad de lo que cuesta un apartamento y le estamos sacando el doble. Andrés tiene que descargar el cerebro y bajarlo un proceso para aprovechar del entorno inmediato del terreno todo, todo Andrés. Quizá en algunos casos es el sol, otro el viento, otra necesidad, otro hospital, otro nivel de suelo, otro presupuesto. Pero sí o sí, el objetivo se tiene que dar, Andrés tiene que sacar más dinero de lo normal en un apartamento. Pues que valga la pena, me doy a entender. Yo creo, Andrés, que cuando yo tengo claridad con un hospital y yo analizo las situaciones, van a pasar dos cosas. Si yo no tomo acción y comienzo por algo pequeño, si no la tomo, lo que estoy es dejándole el espacio para que otro lo haga. Y ya ese me quitó el mercado a mí, ¿ok? Pero si yo comienzo, aunque sea pequeño, ya colonicé un mercado. O sea que el primero que le refieren, la secretaria, es Andrés, se queda eso de por vida. ¿Por qué eso pasa una familia y con otra? Porque en los pueblos normalmente se van a alimentar de Santiago porque es la ciudad más desarrollada. Entonces hay muchos de los pueblos que vienen de fuera porque todos tenemos un primo fuera. Y cuando los viejos están malos, vienen toditos para acá, ¿dónde se quedan? Entonces para quedarse, se quieren quedar cerca del hospital, pero no encuentran. Porque son apartamentos que no están mueblados, que no tienen aire, no tienen cocina. Que hay que hacer un papeleo demasiado grande para poder sentar. Y esto es otro concepto que va, toma, dame por dos semanas, tres semanas. ¿Me doy a entender? Que ya vienen con todo. Que son muy acompañados y que les facilitan la vida. ¿Yo lo pagaría? Sí, claro que sí, cualquiera. ¿Yo lo pagaría? Sí. Entonces, en ese caso, el valor de esa renta, de ese tipo de concepto, no en base al tamaño del apartamento. Es en base a la solución a la cual ellos están llegando, al problema donde lo estamos acompañando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pago no depende del tamaño del apartamento, lo que estoy diciendo es que gastando menos en apartamento, cobro más. Gastando menos en apartamento, cobro más, porque no me están pagando por el tamaño. Me pagan por el tamaño cuando yo quiero vivir 20 años en un sitio, que mi familia es grande. Aquí me están pagando porque estoy detrás del hospital. Entonces, ahí yo tengo que hacer el apartamento lo más pequeño posible para bajar el costo y yo pueda tener más margen de beneficio. Así me encanta. Me encanta, me encanta. Entonces, eso normalmente sale en las visitas. Porque, ¿qué tiene que pasar? Yo necesito también, al momento de poner el precio a la secretaria, que me van a rentar a mí, poner un precio que esté un peso por debajo del mercado. Por ejemplo, a Calderón, los apartamentos vacíos que están aquí al lado de mí, cuestan mensual. No sé, vamos a poner el día, un día, cuestan dos mil pesos. Un día. Me van a alquilar un mes, me van a alquilar diez días. Si yo, a esos mil, bajo el apartamento a la mitad, quiere decir que yo pudiera ponerlo en 500, pero no voy a poner en 500, lo voy a poner en 998. Porque, o me pagan a mí 998, o van a pagar allí un peso más. Y al yo bajarle un peso, me vuelvo, me robo la atención. Al yo bajarle un peso, automáticamente, o link me alquilan. Eso se llama monopolio de valor. Funciona muy bien en cualquier mercado. En la comida, en los vehículos, en las ropas, en el aeropuerto, en todo. Un agua dentro de aduana cuesta diez dólares. Y un agua en el supermercado cuesta uno. Pueden aduana, o me la compran, o se mueven de sed. O sea, no la pueden traer. Es lo mismo que pasa aquí, con el tema hospitalario. ¿Sabes qué pasa? También ahí, Andrés, tiene que ver otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas que me dan incertidumbre cuando me meto en un proyecto de apartamento, es que yo comienzo mi edificio de apartamento como renta. Lo comienzo rentando. ¿Y qué pasa? Cuando yo duro seis meses y reviso la contabilidad y veo que este edificio me está produciendo cien pesos, eso es un valor agregado que tiene la propiedad, aparte de lo que cuesta el terreno y aparte de lo que costó el edificio. Hay muchos edificios que lo construyen y al otro día no producen un peso. Por ende, el inversionista que me va a comprar a mí mi edificio, no está viendo el costo del edificio. Lo que está viendo es cuánto produce. Porque estamos construyendo una máquina de dinero. Una máquina que uno le mete dinero y escupa dinero. ¿Me entendió? Entonces, yo comienzo un año y lo construyo y demuestro en seis meses qué tanto produjo. Y cuando lo voy a vender es a un inversionista. Que lo que está buscando, que normalmente el ente, el vehículo monetario, el vehículo financiero, le dé el doble o el triple dinero de lo que da un banco. Así sí, Andrés. Sí, sí, así sí. O sea, que comienzo con la renta y después termino vendiéndolo. Entonces, le saco el triple, Andrés. Le saco el triple. Por eso usted ve restaurantes que comienzan y gastan 20 millones, un restaurante, y gastaron en cosas de lujo. Y al otro día no lo pueden vender en un peso porque no produce. La gente no vende a comer. Y hay chinchorro que está en un sitio que no costó nada y lo venden en millones porque todo el mundo va a comer. Es lo mismo que pasa con un edificio. Entonces, tengo que provocar en la medida, es un péndulo. En la medida que yo les resuelvo mucho el problema a un grupo de gente, y soy el único que se resuelve, el negocio va a crecer. Por eso que yo me enfoco tanto en segmentos de mercado específico, porque yo comienzo rentando para después vender. Y después fase uno de edificios, fase dos, hasta que lleno los 750 metros. Así sí, así. Así está bien. ¿Entendido? Entendido. Eso es.